No, es que están así negros y se ve una raíz, así. Salud. Salud, me quedo. Mi gacho. Mi gacho, porque eres mi gacho. Que a ver si tengo una duda, fíjate, la estoy moviendo como pendejo. Y creo que estoy grabando con aquella cámara. ¿Y no con esa? ¿Y cómo sabes que es con esta? Porque ahorita estamos aquí, y ahora ya no estamos. A ver, ponle tu dedo a aquella cámara. De hecho, mira, si la señalo. ¡Ah, sí! ¡Ah, no, no, pendejos! ¿Por qué me compras cámaras si no las vas a utilizar? Voy a utilizar, cabrón. Luego, me lo ajusté, patrón. Pero bueno, ve que estamos aquí en una tabina del Gimérito, regresándolas a las viejas. Las viejas borracheras que estamos. Este, pues fíjate que... ¡Ay! Ajá, síganos, dicen. Siguiente que empezaba a jugar, venía yo de un viaje, y... Estaba jugando con mi celular, y todo eso, y me puse a pensar, bueno, ahorita estoy con los videojuegos hasta desde un celular. ¿Y dónde jugábamos nosotros, aparte, si teníamos una consulta de... Si la teníamos, si no, ¿dónde es a donde regularmente recurriamos, recurriamos o íbamos a jugar un poco de videojuegos? ¿Así de qué se está refiriendo? Las formosísimas... Kate. Exactamente. Las Makinitas. Y aunque ya hemos hablado de las Arcade, nunca hemos hablado por qué creemos que desapareció esos grandiosos santuarios de la diversión. La bola de chingadosos que no saben las que... ¡Ay! Esas, esas, es clásicas, y todo eso. Me dio miedo, me dio miedo. Ahí es donde salió el de teclado, así, cambia de la... Pero, ¿qué queremos hablar, ondear más en el tema de... Bueno, platicar experiencias, y por qué crees que desapareció las Arcade? Por lo menos, muy pronto aquí en nuestro país, porque creo que en Japón todavía es... Todavía me detienen ahí un poco de vida, pero creo que ya, también ya... Porque, de hecho, hace no mucho, no recuerdo hace cuánto tiempo, hace como dos o tres meses, pero ya Sega cerró como que una especie de edificio, algo así, donde tenían varias Arcades, ya... No, aparte se van atrás, ¿no? Pero sí, ya también, poco a poco... ¿De sus botanas, por favor? Sí, claro, está bien para el precio. Entonces, quiero ver que, desde nuestro punto de vista, que por qué esos... Esos, este, rincones de la verde, de la diversión, pues, fueron ya historias. Pues no lo sé, usted diga que usted es el patrón. Pues vamos a empezar, ¿no? Pero, pues, déjame ver primero a checar todo, ¿no? Todo. Luego, díganlo juntando. Sí, claro, y me puse a recordar viejas, este... ¿Para que vean? Ah, está mal. Para que vean como siempre nos engaña... No, güey, no, es un humano cualquiera, y ya fue hasta Japón. Claro, sí, tengo que ir a... Ay, yo no, güey, patrón, no tengo... Uno de los pocos países donde todavía había Arcades. Pincha Draco, güey, no digas en los videos que yo soy del barco. ¿Qué están? No se ha listo, se quemó ahorita, nada más quería saber eso. Ahora sí, vamos a empezar, esto es el... No, pues, sí. Salud, 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 salud. Salud por los putos. Llamando a la América. No, pues, desme libre. Entonces, a los putos que le van a archivas. Ah, sí. Dale. Putisísimos, ¿no? Putisísimos. Vamos a mencionar, ahora sí, la historia real. ¿Cómo sucedió todo lo que pasó con ese cabrón? Cabrona. Ah, ya lo aprobó, chenguita. Bueno, ahora sí, voy a contar todo. ¿Quieres ver qué pasó realmente en este caso especial? Quédense aquí. En la taberna del gamer y se enterarán de todo. Y aquí, mi querido chenguito, ahora sí, presentarles. Pues aquí, iniciamos. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿cuál fue, bueno, desde mi punto de vista, o lo que yo creo, o nosotros creemos, ¿qué pasó con las famosas arcades, o lo que pasó con las famosas arcades, ¿no? Matienitas, como aquí se le conocían, las chispas, también, las chispas, este, ¿qué fue lo que detonó esto de que, pues, se fueran a la ALB? ¿Las arcades? ¿Sí? A la ALB? ¿Perdón? Es verdad. Y, bueno, vamos a empezar un poquito de entrar en contexto. ¿Dracón, fuiste asuido jugador o llegaste a salir a las arcades en algún momento? Pero eso quiere decir que sí, ¿no? No, son tal pincho que maya me se vuelve. Cuéntanos, ¿eres del clásico que se clava el cambio de las tortillas o de lo que sea? Ah, ¿no? La verdad es que... Híjole, no sé si... me voy a quemar. Ah, sí. Me voy a quemar, sí, o qué. Pero, pues, ingue eso. Ah, mejor no. Oh, que la que... Ya. Bueno, primero, era de los que salíamos de la primaria, secundaria, y me pasaba las maquinitas. Ah, ronco. Era del típico de que te van para la comida del receso o algo a seguir los pasajes. Y te lo guardabas. Te lo guardabas para la salida. Ambos de las maquinitas. Sí, era de esos. Era de esos, sí. Y un día tengo que aceptar que dejaron dinero, dejaron pagado de dinero en un ropero. Ajá. Que no era cualquier dinero. Estábamos hablando de... Aquí, entonces, no sé. No sé. No sé qué tanto... Yo creo que son como... Son unos... 50 pesos. Unos, 200 pesos. Más o menos. Bien, aquí, entonces eran cinco mil pesos. Un billete. Un billete. Me lo agarré y conocíme. Madre. Me fue alcanzar allá. Sí. Lo bueno es que no lo cambié ni nada, güey. Ah, güey. Uy, te había ido de empleo. Te había ido de empleo. Mírate que todo el mundo... Ay, qué pena. Pues... Digo, al final de cuentas son cosas que hicimos de chama. Pues mira, yo te puedo... Si vamos a hablar de esas... Yo... Eh... Mi mamá tenían un ropero antes que cerraban con llave y la parte del espejo. Yo sabía que dejaban cambiecillo. Bueno, pues yo le pedía su llave a una vecina que tenía la misma. La abría. Y empezaba a usmiar y encontraba que los dos pesos... Bueno, los dos mil pesos. Entonces, dos mil quinientos. Y con eso, vámonos. Pues... No creo que serían... No, no recuerdo si se dieron cuenta, ¿no? Porque eran cambiecillos que a lo mejor... Pero no era nada. No era tanto. Yo sí me pensé de ver. Bueno, sí. Pero, pues... La verdad es que sí. Alguna vez hice esas travesurías. Y como... Que me dio más pena. Y... Me dio más pena porque me atoró en la calle. Me atoró. Ya fue con nosotros. Me fue mi carnal, el mayor. Yo estaba con unos cuates. O sea, ya está. Ya estaba planeándolo así bien pinche mal pedo. Así de... Ah, pues ahorita voy a comprar sus traves y... A todos. Yo invito. Yo invito. Es el típico de... Veía películas de... La casa invita. Yo... Yo invito. Quiero... Quiero que no. Está buscando a mi papá. Está bien enojado. En ese momento, como dijo... Dice el... El narrador de Goku, ¿no? En ese momento. El sincrito. El verdadero. Me quedo así congelado. Frío. Frío. Genial. Yo planeando cómo regresar a la casa. Lumbar el billete en la cama. En el piso. Sí, sí. Sí, para qué. No, me atoró como a mitad de camino. Ya venía. Venía con mi jefa, güey. Ah, ay. Y llegó y así bien como policía. No estaba aquí. Luego, luego. Hermano en la cama. Sí. Sí. Y... Vámonos. 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 Podría ser. Pero no recuerdas aparte. ¿No recuerdas? No, nada más. O sea, si sí me quedó otra parte. ¿Sigue? No más me acuerdo que sí me encontré. Vamos a la casa. Pero ya no me acuerdo si me brie. Pero sí me brie. Sime casi, sí me agrañó. Pero sí. Te vi el tumor. Y no sé si me vieron a nada. No recuerdo esa parte. Fíjate que ya hablando de la Sarkade también, es... Mi papá, hubo... había un tiempo en que... Yo le he dicho en varias estaciones. Pero también me llevaba a la Sarkade todo un día, conmigo así que... y me llevaba este de hecho vamos a una famosa plaza que aquí del estado de méxico y decía bueno si te portas bien y es esto mañana vamos a completar en la contraparte de veces que le cagaba que fuera pero que crees que él tenía un código y un código yo creo que él te llevaba pero también le molestaba en momentos que cuando está de malas los papás y que ya no me veía dónde estás y me iba por mí pero a lo que voy él tenía un con eso lo hizo muy pocas veces pero si me daba permiso que fuera seguido y diario y bueno diario enojaba no era como que distracción para fieles de semana pero claro como hizo lo que le molestaba y después estoy de acuerdo al final de cuentas aparte pero él si él por muy enojado que estaba porque si ya llegaba yo mi casa y me puse como así me como camote él nunca me llegaba nunca me llegó para como tal pero si me llevaba de hermana bueno si es pegar pero no es como que agarraba el cinturón como la jefa así de no no tanto si no era de manazo de espalda pum o el típico sape es que iba a decir nunca me pegó eso eso sí es pegar pero no es como mi mamá que ya se agarraba el cinturón y órale hasta que se le cantaba la mano no bueno pero mi papá tenía un código o sabía el código de que yo creo que es muy más lo ganabas más o sea yo veía nosotros nos tocó donde iban papás o las abuelas no sé que le iban y sacaban al chavo de las orejas a madrazos ahí enfrente de todos será un trauma para pobres no sé si yo creo que no pero no sé si le dolían más los madrazos o la pena igual final de cuentas mi papá nada más llegaba y de hecho ni me gritaba nada más llegaba y esperaba que yo lo viera y quedaba bien y se iba no me decían nada y ya pero era muy fue muy rara las veces que fue por mí sí claro la verdad es que preparando el lomito el lomito así de resistencia 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 entonces este platicamos esto porque al final de cuenta tiene que ver con las arcades no donde íbamos y que nos la pasábamos jugando antes de que hablar antes de que entremos en el tema de por qué sentimos que murió dime algunos juegos que jugabas tú o que tú más recuerdas híjole es que fueron bastantes buenos la verdad sí fue donde conocí al final de cuentas tiene que caer salud la maldición sí salud la maldición nos persigue no puedo ir a la casa de cierto amigo de que puedes puedes hay que estar difícil al contrario hasta te ayude a limpiar y todo no me pero bueno este creo que mi primer juego y el que si me dejó bien clavado de hecho quise jugar un punto una vez apenas y nunca puedes hacerlo no mamá el primero al primero al primero a veces los poderes ya se dice básicos el de la u o el a doble la luna no me salía más del show yo que no la dugo que no sabes pero bueno fue el primero que vi me me gustó no se me hace así como que hubo pero perdón me gustaba las misiones el del tren una misión con un tipo boxeador sin playera si te acuerdas que era con una había varios trenes el escenario era un güero del primer street fighter se llamaba eagle creo que por cierto es gay tampoco traía dos palos así no, no traía palos no como chacos no como según yo era un peleador muy mal pues no, no, bueno entonces era una estación de tren había unos trenes ahí y a lo mejor también yo las toqueando lo busco me gustaba esa misión la del primero Wii, ¿no? el monje y luego también estaba como que de moda en ese no no creo que eso ya lo he visto pero me hacía igualito al de la película de la película el pelón el pelón, sí es cierto el pelón que le llevaba al editor o shredder entonces todavía no conocí el juego de las editoras ninja entonces me gustó ese juego después vi, ya estaba de moda, muy de moda el punk creo el punk ¿el punk? punk eran de los burbujitas que vas a estudiar no me acuerdo si fue en ese año pero sí hace cuál dos juegos no, yo no los jugué, yo los vi o sea, yo me pregunté como los conocí ah, ok, ok y este, ya conocí, me proyecté bien que abrón fue en el punk ah desde que escuchaba la canción, güey, el intro como salían los... cuando llegaban y le daban el madras a la vieja, ¿cómo se le levantaba la minifalda? bueno... estaba muy tranquilo comme salían los hermanos que pedo, que pedo se van a la mal reimina vamos morto, un chava, güey quien era la vieja, de Ridley o de Jimmy porque se la quedara ah, o sea de plan ah si, porque al final te vas en tu madre ese juego fue el alcaboz de que yo me clavara y si dato de la cena oscura, ahi les va a hablar, a chile todo el que empezó el de las madres fue ese ya, esa fue toda la historia, ya podemos irse a ver la chingada, no, este que te estaba diciendo? Tals Pana, si eso te dice algo, si eso te dice algo, sabes de lo que estamos hablando ahí está, mamá me dio pasado wey, estaba en una farmacia que está en una esquina que tú lo vi que es bien y en la mera, en el mero muro de la esquina, ahí estaba la máquina, te veía hacia afuera y pasábamos, y luego pues era muy seguido de que mi papá se estudia de diabetes y me dice una pared, estamos por ahí, cuando mi mamá compraba pero luego si pasaba así de, cuando se daban cuenta así de, que ves? no, 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 si, ahí fue como las que nosotras yo, en mi caso fue las Arkey, si la conocí, pero con Street Fighter 2 le echaban 500 pesos, o sea 5 monedas de 100 pesos barbón le echaban si todo me acuerdo que mi tío me llevó este juana me dijo préstame tus 300 pesos que yo tenía yo 300 y me los quito porque dijo mejor que le echó una dos dijo préstame tus tres y precisamente fuimos a traer fuimos a la farmacia y mostrar una medicina que me voy a encargar una medicina fuimos entonces primero las contamos pero recuerdo muy bien esto vamos a hacer y nada de hecho yo cuando vi que movíamos algo así y peleamos de hecho el hecho con el vegano el 12 conocí el primero no era el río perdón 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 es que yo jugaba este recuerdo que nada más me dejó jugar dije déjame jugar no creo que nada más alzaba y le decía así y pégale así con el segundo leyes y hijo de me la aplicó pero yo fui feliz en ese momento y desde ahí conocí las arcades y ya yo iba jugaba me acuerdo mucho el de las tortugas niñas el de él el 2 el 2 de la ciudad de manhattan que se despega la ciudad de manhattan perdón perdón en el tiempo no recuerdo pero jugaba una de las tropas es que creo que eran dos diferentes eran tres en el segundo el primero fue el de clásico el donde están en la pan abril exacto yo conocí primero el 2 que el 1 quiero mencionar a no si eran entonces jugaba ese me acuerdo que jugaba el primer mario bros en es mario bros en el arc y yo les voy a decir algo yo lo he dicho yo conocí a mario bros primero por la caricatura antes que por juego entonces ya conocí al mario bros porque yo ya tenía un videojuego de ese mario bros este año porque la caricatura fue a raíz de la edad obviamente sí claro por ejemplo también me lo amaño lo conocí primero por él pero bueno entonces de ahí yo fui cuando entre el vínculo de los juegos y bueno de las arcades a partir de ahí pues ya no eres el vínculo como 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 dices no no seguro en este momento estamos hablando de arcades entonces es algo que que entonces este de ahí fue mi primera vez yo sí me chingaba cuando iba a hacer un día sí pero como tenemos ahí lo dices de juego a partir de cómo como regresas a tú porque tú no jugaste me quedé en la parte de si hay un hay un hueco hay un abismo no se puede bien que te entendí donde yo conocí la primera y por qué después pues baja como nada porque hace cuenta que yo ya tenía tres años cuando ya conocí esa madre yo hasta le decía mi mamá oye nos vas a mandar medicina porque yo pensaba que el ida y vamos a jugar y tú ya lo mandabas que vas con él para para poder jugar exacto o sea yo cuando me salte de que iba con las pero si ya pasó como unos años claro ya fue como ocho o nueve meses después y ya me di valor para él según según yo era lejísimos y casi casi una aventura como idea me fui hasta allá yo solo pero era algo era una tienda que tenía maquinitas que estaba prácticamente al agua y yo me atreví a ser 4 3 más cabrón más cabrón por el trigo yo decía igual y ahí jugaba yo la estructura ninja mario bros a esa edad y yo agarraba de hecho mario bros estaba en la típica maquinita pirata de ese que tenía la la palanca no la palanquita de ese de de chilito que si la hacías así te dejaba una pinche herida en la palanca ah ya sé que palanca sí 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 uno que parecía un chilito la punta este aguda valga la punta puntiaguda no sabía eso bueno pues como los escribo para que lo sepan una punta puntiaguda a ver es que las las palancas eran eran así que no tenía una una como una palanca de volante a mí lo puedo tener una bolita de una bolita de una bolita y la que tú dices era así parecía un chilito común común es un chile verde así pero obviamente y era que estaba aquí así en punteada y que se le haces así hijo de depósito de lastimada en ese entonces mi mano bueno mi mano chiquita llegará pues me lastimaba la mano ahí conocí mario bros este que más juegos tenía ya no recuerdo puedo decir lo que me acuerdo es el de las tortugas ninjas y el de varios juegos tenía como 6 es que era una tienda como grande ya tenía los arcades y en daba la farmacia no era una tienda si era una farmacia pero ahí nada más había una de hecho el aroma de las medicinas de recuerdo que yo lo asociaba con las razones pasa pasa y cada vez que dolia el olor de la farmacia y cuando tú ibas ya estoy llegando y claro era fantástico y pues ya bueno hablando de los temas de cómo conocimos y cómo nos enganchó los arcades tú porque crees que es prácticamente o más bien ya están muertas y yo creo que por las consolas obviamente y también por la temática de que mucho no sé la verdad es que estamos especulando nada más no sabemos que porque era un buen negocio no pero aquí voy a retomar lo que tuviste en algún momento de la compañía es que sin que bajan una de las más exitosas con su juego de una parte si entre otras y allí como es posible que un éxito rotundo y con varios no solamente lo que no fue que fue una de las franquicias más más exitosas no tenía metal de slug, arthur fight, hasta la fecha sigue vigente pero porque porque fue a la quiebra o práctica, sí, 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 fue a la quiebra, en primer lugar porque fue a las decisiones sacaron hardware sacaron su versión casera de la NeoGeo, la NeoGeo, sacaron versión portátil de la NeoGeo, todo fue un caso entre otras no, sí, o sea, definitivamente pues tuvieron sus acaso para al final de cuentas yo no, no creo que no justifico pero del gaming, que ya haya afectado de tal manera que ya fue a Docker, porque por ejemplo paso con SEGA SEGA ha dejado de consultor solas, mejor se ha dejado de jugar con sus juegos entonces yo voy aquí, aunque no me cuadra muy bien esa parte se haya dejado de morir por un hardware, cuando sabía que su fuerte era el hardware sí, al final de cuentas él quisiera entrar al mundo de las consolas y es que era el futuro, porque al final de cuentas ya llegaba un momento en que por ejemplo Philemonistic que salió en Arcade, que era el boom con los gráficos en el Clienistic de hecho, según era una probada, era una probada de lo que iba a ser él no sé, exactamente, entonces ver esa Arcade y ver después este port, que la verdad no era nada desprestable, se veía como que casi casi la par en el Super Nintendo o juegos como Mortal Kombat, juegos como Jesus Isla, inclusive Donkey Kong Country creo que empezaron a poner a las Arcade, con desventaja, porque también producir un hardware en el software, que lleven ese gráfico y que el usuario pague esa cantidad ese es el punto, porque yo digo que, bueno para mí hay dos cosas que van a dar que uno es el costo de besar, para una compañera muchísimo más caro bueno, más barato por ejemplo, ya cuando las consolas iban teniendo más poder que les hacía por ejemplo en su caso Capcom, hacer un, para él en ese entonces se le hacía mucho más fácil el portear el juego, por ejemplo, tan solo por ejemplo, supongamos Marvel contra Capcom 2 en el Dreamcast por 500 pesos, entonces verdad, por 500 pesos, a sacarlo en el sistema Naomi que te costaba como, no sé, 18 o 20 mil pesos el puro juego, más aparte el sistema, ¿no? entonces era un hueso tan caro, o sea, a lo mejor si fue rentable en su tiempo porque era muy, 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 muy eso, muy relituable, muy primario, ¿no? muy, primario, muy, como, barato y aparte, porque pues, pero creo que lo que hago era el gabinete bueno, ya después en Sancti sacó su famoso Neo Geo, que era de, no compres gabinetes solo compra el cartucho de unos 8 mil, 10 mil pesos, y no necesitas cambiar el gabinete insertalo como si fuera una consola de videojuegos, sí pero, ¿qué es que fuera? no, no, claro, bueno, digo, al final de cuentas, me dirá claro, este, obviamente conforme fueron saliendo las consolas más poderosas de hecho y yo creo que también, eso fue lo que desbancó, que bueno, que bueno que dije sino que fue lo que desbancó también en las arcades porque ya era más la renta, he preferido rentarme con una consola por tiempo, en el que, porque acuérdense que el arcade, y bien lo has dicho muchas veces infinidad de veces, lo hemos dicho el arcade era para perder dinero, son juegos diseñados para perder para que tú le echaras dinero y había juegos ya en consolas, que era por pequeño, por tiempo, o sea, que la rentaban en una o sea, ya, por ese mismo precio, a lo mejor era más caro, ¿no? pagabas 10 pesos, o 10 mil pesos en aquella época, no lo sé, pero por eso 10 pesos pagabas una hora a lo mejor dices tú, le doy este, 5 pesos, 5 pesos, ¿no? y nada más voy a jugar 5 minutos que creo que penejo para jugar a alguien otra era como, yo sentí, yo siento que también ese auge de rentar consolas desbancó y aparte porque por ejemplo, bueno, saltándome mucho, mucho, y sí coincido con varios y lo dicen desde que salió el Dreamcast fue la primera máquina que ya había un port 100% igual al arcade, una experiencia completamente igual al arcade aunque ya habían ports antes en la época de PlayStation, ya había más o menos, pero pues eran muy buenos y a lo mejor podían porterlos pero le faltaban cuadros de animación, los famosos loading, cargando y demás y eran de Aquiles, ¿no? Sí, exacto, y entonces sí eran buenos, pero no, eran las gráficas un poco menor los cuadros de animación le faltaban mucho cuando se dio gracias al poder del Dreamcast, fue que precisamente tú puedes tener una versión 100% leal por ejemplo de Marvel contra Capcom 2, SMK con Capcom o el de House of the Dead puedes tener una versión 100% fiel en tu Dreamcast en la que en la consola y yo siento que también ahí, o que las consolas, por ejemplo en este caso te dice como que se embarró más, o sea pues, se forzó, no es forzó, se forzó a querer sacar juegos tridimensionales y no le iba mal, que eran juegos así, o sea, sin manos, o como te puedes decir, sin los dedos pero ya eran cuerpos, ya eran volúmenes pues los gráficos 3D, bueno, 3D y en las arcades, no, o sea, sí lo hacían, pero no, vamos a irnos mejor a lo sencillito, pero bonito yo así lo veía, juegos como, por ejemplo, los Kino Fighters el último juego que yo vi, bueno, digo, no quiero meter ahí unos Virtual Fighters que caeríamos en la misma discusión un juego que yo lo vi hermoso en 2D, dicen mucho que es uno de los juegos en 2D más así, ese ya tiene un chingo de tiempo más bonitos y bien complicados, después 3 Fighter 3 que dicen unos cuadros de anime con eso, y el último Kino Fighters, el creo que el 2D va a estar hecho en 2D ya los demás son en self-shape, pero los demás creo que el T no recuerdo que salió para el Play 3 y 360, todavía está hecho en 2D y dicen que ahorita hacer un juego en 2D es superlifico muy labrioso, hacer un dibujo cuadro por cuadro digo, no que sea fácil hacer el anime, el render, como lo llaman, el, 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 el anime digo, que no sea fácil, pero es más, es más práctico que hacer un dibujo es que ya es separado, ya haces el personaje principal, haces, como lo que te estábamos usando las pistas de audio, no, entonces la pista principal, haces la animación de un personaje en un, en un plano, otro escenario, mucho, en un plano más, más profundo el plano, el fondo, palo, el, palpaper el escenario, en otro tercer plano, que aquí crece de simulación principal eso es mejor hacerlo por partes, por capas viendo que, como si estuviera en un solo plano, tratar de hacer esa animación de separarlo, hacerlo todo junto es lo que está diciendo, hacer el dibujo, diseñar todo junto y que al mismo tiempo se le ha separado porque, como si tú tienes que hacerlo cuadro por cuadro creo que el último juego, bueno, está un yo sé, digo, a lo mejor hay, sobre todo en los indies que siguen haciendo ese tipo de animación tradicional o lo artesano pero el juego que yo conozco que lo hicieron a la vieja escuela y está súper hermoso, fue Cuphead pero ese también está en plano sí, claro, pero es un juego hecho así como o la vieja escuela, de que hicieron todo a mano, empezaron a hacer la tipo de animación como se hacían antes en los 30 o 40 ¿están en el Cuphead? no, ese no, Cuphead no está en el Cuphead ¿por qué chingos lo mencionas, cabrón? lo mencioné por el de gráficos por los gráficos estamos hablando de Arcade, no de Cuphead muy bonito un refil mientras entonces, este yo creo que nada más, este patrón, ahorita no eres el patrón, un refil ajá una de las cosas que te amató al Arcade pues fue más consola sí, 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 definitivamente era, era bien competente ajá yo no quise mencionar el Dreamcast porque siento que el Dreamcast era, como dices tú, era par hasta, hasta lo mejor ahorita lo saca no, no, ahorita hay que seguirme de refresco no, pues toma la falta de echar más ajá entonces, este yo siento que ahí fue lo que sí mató a las Arcade y la renta de también y bueno, todo en contra era más fácil ya las circunstancias fueran más hacer juegos en Arcade en consola en consola que en Arcade sí, claro y aparte, como te digo sobre todo en los costos de DC yo era más práctico te mencioné el Dreamcast porque fue la primera con el poder suficiente para poder hacer un port 100% fiel al Arcade y como te mencioné pudieras tener tu juego de House Up TV por 500 baros de ese entonces a que tú compras un gabinete era más caro y no más era mucho más caro y tú puedes tener una versión fiel de Dreamcast hasta para nuestros usuarios exactamente entonces, pues eso entre otras cosas entre otras cosas ahí se ve la marca ahí se ve ahí se ve entonces entonces entre eso entre otras cosas creo que las Arcade pero la verdad es que fueron una gran una gran experiencia para los que tuvimos la oportunidad sí, claro siguen siendo una gran experiencia como somos los tácticos y la verdad es que va a dificultar el juego no, sí, no pues bien chingón que es que no ahora que lo dijiste no lo dije nada bueno mencionaste el del que los conocemos los que tenemos más de bueno los que de 25 más para arriba sabemos de la escuela porque estaba yo con fui a llevar a las a las recórcholes los recórcholes a mi hija pero ahorita los recórcholes son puros juegos de destreza y o para niños yo a veces le gusta a mi hija me gusta mucho porque hay un este como un como se podría decir una zona donde tú pagas igual y te dejan a los niños y como juegos así de no de son resbaladillas pero no es como una especie de mini parquecito donde hay resbaladillas este pelotas y todo eso para los niños cuando una vez bueno en una de tantos que luego la llevo estaba con mi sobrina mi sobrina tiene 15 años y le digo oye antes en los en estos los recórcholes no eran de ese tipo de juego los recórcholes eran aquellos chinga como y es como te das cuenta que los bueno ya las generaciones más nuevas sabían de eso pero se les hizo raro que ibas tú echaba las monedas como pasas videojuegos en una maguina que es que ahorita en los recórcholes si si lo dijiste pero como que no se puso ajá es que mi sobrina se quedó como que digo los recórcholes o sea no se no se espantó porque existían las arcades no se le sorprendió que tú conocieras las arcades porque tú también entrabas a las arcades ajá los recórcholes porque dijo bueno tú como porque venías a casa si son juegos para niños y son de estas o no es que antes el recórcholes eran videojuegos ya les puse a explicar es que eran maquinitas con videojuegos y tú venías te quedo así como que de ah no manches porque dice yo yo conozco los recórcholes pero porque son juegos de niños y así de destreza acto seguido la morra dejó de ir a ver si es a lo mejor se va a los a los anjos y si y me igual que esos lugares como como han evolucionado antes eran que los bares cantinas las chavistas en esa época que era queremos decir no 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 y ahora las cantinas se subieron de nivel se convirtieron en bares y ahora ya son no eran los antros no y ahora ya no ya no son antros ya son las discos y después de esto ahorita que son npi hay que ver hay que ver porque está por ejemplo está el un stop mmm pero bueno cuando cuando me lo invita uno el chile lo bueno es que no me lo escriba porque ya lo he visto escrito miles de veces como se pronuncia bonnells o bonnelles es como cuando ibas al bueno no sé mucho de café es cuando ibas a la star box no que no hay no te dicen chico mediano y grande sino ven de ti el grande es el chico ven de algo así es el mediano que no bueno es el mediano o el grande ya pero bueno este lo bueno de chile es que tiene que ver las chiles con la sarquipe no yo no más dije que en los bares también evolucionan igual que la charla es así esos cientos de maquinitas Por cierto, el chile tiene unas carnotas así, mucho grueso. Yo nunca he ido a comer al chile. Al chile. No, he ido a beber. Estamos hablando del chile. Es caro, pero la carne son unos trozos. Es que ahí lo que tienen no es de lo largo, sino de lo ancho. Y vas con el Kefen. Salud, salud. Salud por el Kefen. ¿A quién se le ha atorado? ¿Al Kefen o a ti? No, pues ya se le ha atorado. Fuertes declaraciones. Ya no me cuentes más de eso. Y bueno, regresando a las Arcade. ¿Tú estás de acuerdo con lo que el Warford por culpa también de las cosas? ¿Murió el Arcade? ¿O de los costos de desarrollo? Pues lo de juicidimo. Es todo, un todo. Yo creo que es un todo. Ya no había forma de mantenerlas. Tienen que haber creado un Arcade que fuera nada más una pantalla y que como las... una consola portátil. No, y de hecho... Como las consolas mismas. O sea, que ya viniera con juegos, los controles, pam pam. No, y de hecho hicieron eso. No sé si recuerdas que ya... Pero no fue nada. No fue nada. Pero no fue de las Arcade. No, claro que no. De hecho el último, el último podría decir... Patada de ahogado. Patada de ahogado que fue un éxito y levantó un poco las Arcade, que son los juegos de baile. Ah, perdón, perdón. No pensamos lo mismo. No, no pensamos lo mismo. Es que yo me fui en el que metían en el gabinete grandote de madera. Metían en consolas. Ah, eso sí, pero fue todavía antes. Antes, sí. Todavía eso fue primero. O sea, eso que metían... Metían Dreamcast y metían juegos para que... Ya no más estaban siendo el tiempo de juego. Exacto. No, ahora como un Arcade normal. Por ejemplo yo... Bueno, ya la mayoría eran por tiempo. Sí. Bueno, yo cuando me tocó ver que adaptaban Dreamcast, por ejemplo, ponían el, no sé, o de... Buildy Gear o Marvel con la Cop 2 y hasta que te mataran. Pero sí, prácticamente lo hacían. O sea, tú le echabas tu moneda y jugabas, pero era por tu poder, pues si perdías en el juego, pues ya. También tocó que era por ti. ¿Por ti? Sí. Era mucho un activo. Y también, de hecho hicieron... Bueno, no sé qué era. Yo creo que una Cop... Eran multijuegos, que eran de Arcade, pero eran un chingo, ¿no? Era lo que te decía que eso fue... Y por último, ya, bueno, las consultas. Y este sí, tienes muy buena razón. Las maquintas de bailar. Perdón. El Pump It Up. Pump It Up. Sí. Fue lo... Digamos que el último de novedad y todo eso, que la verdad levantó un poco... Es que ya la verdad íbamos muchos a bailar, ya ni pelaba volarlo. Sí, definitivamente, eso sí me consta. O las usaban en lo que terminaban. Sí. Sí. Vete, estaba un chavo jugando, de hecho yo también lo hice. En lo que esperabas, ya más o menos sabías quién iba acá atrás de quién porque jugabas tus monedas y te ponías a jugar un arqueto y ya te tocaba, te dejabas así jugar y fue un tío de esa baila. Es que también yo siento que fue culpa de esos, este, por ejemplo, de recorreres, ese tipo de... Porque metían muchos juegos de baile y la demás maquinas era... O sea, eran juegos culeros. No, culeros. Los de pistolita que apuntabas todos, pendejejo, el de carreras, que estaban bien pendeje... O sea, no había un juego que dijeras... Y por ejemplo, que no era un arquet como tal, el tipo del motivo que era de mesa que era como... ¿Que tenía como airecito? No, era un disco en una mesa. Sí, por eso el... salía como airecito para que medio se moviera chido. Ajá. Ah, no, no recuerdo. El disco en este juego, ¿no? Sí. Está bueno ese, pero una vez me di un putazo en la mano con el disco. Creo que eran los únicos de cintas, juegos de cintas de arquet, que al final, pues, últimos, ¿no? Ya de ahí ya no, porque yo tampoco ya no, ya como que a la chaviza ya no le gustó los juegos de fútbol. ¿Qué es? Eran con un rodito. Ah, chingazo, no los llegué a ver. Ay, cómo no. ¿Los juegos de fútbol? No eran arquet, no eran arquet, no eran arquet, no eran como el desvizo que hablamos, pero eran monitos parados. El fútbolito. El fútbolito. Perdón, perdón, perdón. Pero, pues, yo, o sea, hello, güey. Los dos arquídeos que te... Eso es el que, güey, que dejó para hacer una malanquita, güey. El fútbolito. Mira, me tapo una nalga, me tapo la otra, güey. No creo, güey. El fútbolito. Nunca fui bueno en los fútbolitos. Mira, me tapo este ojo, me tapo el otro ojo, güey. No hay que ver, güey. Este, el fútbolito. Fútbolito, nunca fui, me gustaban, pero nunca fui bueno. Nadie tampoco. Había gente que sí se ha refado, pero ya. Pero hasta con el portero los cabrón. De hecho, de hecho, de hecho, yo llegué a jugar dos güeyes, o sea, yo... No, perdón, tres contra uno, cabrón. Y ese güey agarraba y pa, pa. Recuerdo que agarraba la mano, digamos, con el... Y agarraba con la otra, el portero y... Aumentaba el pinche de la pelotita, pero... Cabrón. Conocí, si no, no lo he metido a su madre. Más o menos, yo sí. Conocí, no sé, soy el manchor. Entonces, ¿de quién hago lo juegues? Esa última época de una arcade fue jugando a Double Dragon. Mi gran amigo, el chico. A chinga, Double Dragon. Entonces, lo dejas es muy temprano, ¿no? Porque yo me... No, 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 no. O sea, yo estoy jugando años, muchísimos. ¿Cómo es? Años después, güey, ya estamos en la carrera, güey. Fuimos a una tienda. Estaba una de Double Dragon. Sí, salíamos. Sí, pero te digo, ya, ahí fue donde me despedimos. Porque salíamos de la escuela, güey. Caminando. Y ya siguen platicando, no ves nada. Y ya siguen platicando, no ves nada, y ya siguen platicando, empezando, ¿ah? Aún, güey. Y yo siguen, sí, güey. ¿Los conoces? Sí, jugamos. Sí, güey. Un boom. Sí. Sí, ajá. Lo único. Sí. Y ya jugamos. Amiga. Y la primera vez, este, me llamo él. Y ya era, ya era como que nuestro costumbre de salir Double Dragon. Ah, sí, güey. Ya no era, ya no era de acabar el juego, güey. Era de quién se quedaba con la vieja. Ah, de plano. Pero para eso, pues, tienes que llegar al final. Es lo que tienes. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, su, su verdadero juego empezaba cuando terminaban el juego. Sí. No, man. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya, ya hasta el final de la tienda nos conocían, güey. Desgraciadamente, como que, fue un señor. ¿Ah, sí? Ya se nos hablaba, güey. ¿Qué? Ya llegaba y, cámara morosa, ya se sacaba las fichas. Las fichas. Ya quedaba de fichas, la cosa. Ahí están sus fichas. Qué bueno, papá. Dígate que, ahorita que dices eso, yo tuvio grandes, de Foros con un tío, eh, todavía lo veo, cuando estaba en mi época de PlayStation que tenía yo, tenía mal juego de Hydro Thunder. eran de lanchas el agua recuerdo que me decía que transa a retras le gustaba mucho ese baño se cerramos el corte y por eso bueno es que de ahí para tener una pincha el que cuál fue mi último es que lo último que yo fui a las arcades fue es más en la d y habían otras eran más cabrón no es nada galspan y pero pásame no recuerdo que si según de las termines según los personajes eran los juegos también pero como modificado la voz de los varios que había uno que se llamaba supermodel no recuerdo los nombres pero ya es más ya estás en cueva toda la vieja y no digas la taberna de gremes para mayores de 18 años porque no ponemos al que se trata de bueno no no tengo que lo con lo que yo me despedí fue con precisamente con pop it up con máquina de baila fue el último y yo iba a reglarnos bailando y pues creo que el último ves que yo con arque ustedes yo yo lo conocí con ustedes desgraciadamente afortunado afortunada la conciencia te ganó y ya vámonos 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 de aquí ya estás diciendo incoherencias vámonos a despedirnos pero voy sin que yo sé vamos de aquí nos despedimos tranquilo pero porque te pones alterado no nada vamos a aquí me dices like el suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más vídeos como este podcast y nada más rápido ojalá que algún día alguien quisiera por nostalgia de los chavos rojos unos arquei no te acuerdas que queríamos de ir alguna vez a arquei sí pero ya no está ya no está del buen este karkei que lo tenía su bar para que era un poco de nostalgia obviamente iban el chavo se ve que iba entre dios algo le pasó sí y luego pues la pandema exactamente pero no pero pues era estado chido que alguien probablemente los güey se tenían bar ojo los cintos de patrón en dubai opa tienen sus bares pero pues oiga tengo una pregunta ya para irnos ¿por qué este pendejo que está...? este ¿por qué ese pendejo no preparó las bebidas y usted no preparó las bebidas? como más refrescos o más hielos como de peor mira ahí está paradito y... ah, 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 ah le sacamos el mupi a la escuadra de indicación bien, ¿eh? bueno, bien después hacemos una taberna del gamer hablamos del muro y... y del otro y su triste su amor, su amor pues vale pues esto fue la taberna del gamer un placer para mí para mí, para mí y vámonos ¿me parece chavos? vámonos nos vemos hasta la próxima felices juegos yo soy Changuito, adiós ok ah, y fino al game over y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos